Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Vamos a andar, hundiendo al poderoso, salzando al perezoso, sumando a los demás. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano. Un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Podés escuchar Resumen Latinoamericano todos los sábados a las 11 de la mañana por Rebelde AM740. Muy buenas noches en las radios comunitarias. Estamos aquí. Más voces significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM en 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFSCA va a dar talleres de asesoramiento a las provincias para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales, a la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar. AFSCA. Trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Espacio Armenio Los sábados de 16 a 19 horas con la conducción de Sergio Valequian por Radio Rebelde AM 740 Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300 Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin Espacio Publicitario Estás escuchando Radio Rebelde, la radio de miles que defendemos este proyecto nacional y popular. Acabás de sintonizar al Metegol Rebelde. Bienvenidos a este juego. Acá, el arquero va a cabecear, el 8 se pone el casco, defiende, y el 2 hace un gol de escorpión. La tribuna está vacía, pero la cancha llena. A jugarse a dicha. En ganches, cambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a su tabla. Hola, oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Metegol con una semana muy coopera, con una semana... Además que se nos vienen partidos interesantes. Exactamente. Y coopera y positiva para los equipos argentinos. Vamos a hablar en el transcurso de la hora acá de Metegol Programa. Buenas noches, antes que nada, que es el radio oyente. Cuatro participaciones, Argentina, Newt, Boca, Arsenal, y me está faltando uno que lo tenés ahí. Vélez. Y Vélez, cuatro triunfos para los equipos argentinos, así que fue una semana positiva para los equipos aquellos que juegan Copa Libertadores. Así es, nos presentamos porque nunca podemos empezar completos viviendo las cosas. María Clara Rositano, mi nombre. Alejandro Benítez. Ahí está, damos la vida de comunicación, Ale. Exactamente, te podés meter en feu.com barra Metegol Programa, si no, seguimos en Twitter en arroba Metegol 740, nuestro blog, metegolprograma.blogspot.com.ar. Atentos porque Ale estuvo subiendo muchas cosas. Exactamente, como siempre. Y nuestro mail, programametegol.gmail.com, donde uno quiera dejar comentarios y demás, lo podés hacer en cualquiera de esas cuatro vías de comunicación. También nos podés llamar al 486-42230, 486-13193, y también podés comunicarte con nosotros al 486-1189. Si no tenés ganas y querés mandar un mensajito anónimo y decir, Ale no entiende nada de fútbol, lo podés hacer al 11-6-3-2-1-13-02. Es complicado, ya me lo voy a aprender, quiero que lo sepan, el primer día de este número. Bien, empezamos por la copa, ¿sí? Sí, fue un tema que se habló, y más que nada, bueno, por un tema a lo que es hoy viernes, lo que fue ayer la victoria tanto de Boca como de Arsenal de Sarandí, uno en condición de visitante como es Boca, en Uruguay 1-0, y en el viaducto el conjunto de Alfaro venció por 2-1 al San Pablo de Brasil. Tema particular, como es sabido en el caso del grupo de Boca Juniors, tanto está primero Nacional, segundo viene Boca con 6 puntos, Nacional con 7, Boca 6, Toluca 5, y último el Barcelona de Ecuador con 3 unidades. Lo raro que tiene este grupo es que de 8 partidos ya jugados, no ganó ningún local. Ningún local ganó. O sea que la verdad que es raro, cuando uno por ahí piensa que, caso tenés Ecuador, caso México, podés aprovechar el hecho de la altura, se hace lo difícil para los demás rivales, pero hasta el momento han logrado ayudarse puntos, lo que es Uruguay, el Centenario que tiene una historia copera, también equipos que enfrentan a Nacional ahí, se llevan por lo menos aunque sea una unidad, y la Bombonera justamente también, un estadio que para los equipos de afuera se hace temible, hasta ahora en el momento, tanto el Toluca de México como Nacional, se llevaron 3 puntos. Entonces te la jugás y decís que la final la va a ganar el que juegue de visitante. Sí, la verdad. El que defina de visitante me parece que se va a terminar yendo la copa. Pero sin duda es un dato curioso, la verdad que sí, y no estamos hablando de una fecha reciente, estamos hablando ya de la cuarta, que son 8 partidos, que sin dudas es un dato no menor, y ayer Boca también había quedado a los 25 del primer tiempo, con uno menos tras la expulsión de Chiqui Pérez, y un penal en contra, así que tuvo que revertir una situación difícil. Para revertir hasta ahí, lo ayudó mucho Alonso, no empecemos. Exactamente, Erró el penal de Nacional, no recuerdo bien el nombre. Entonces, que pateó de mala manera también. La verdad que fue una manera de ejecutar rara, y después, bueno, Riquelme desde su vuelta a Boca Juniors, en el tercer partido, logra convertir, y le da a Boca un triunfo que le da un poco más de aire en este grupo. No solo fue el gol de la vuelta de Riquelme, le sumo que fue el gol del triunfo, me van a decir del otro lado, es obvio, pero no fueron los únicos, o sea, no fueron los únicos motes que se le puede dar, también se puede titular. A partir de ese gol, Riquelme es el nuevo goleador de la Copa Libertadores de Boca. El día de ayer, convirtió su gol número 24, convirtiéndose en el máximo artillero del equipo Zeneise en torneo de Copa Libertadores. Mirá vos, dato también para tener... Fue como todo en conjunto. A ver, si bien uno espera con la vuelta de Riquelme, un gol, un juego distinto, bueno, un gol de penal, la verdad que a mí me deja sabor un poco a poco, porque esperaba quizás otro desarrollo para ver un gol de Riquelme, por lo menos como fue el gol. Pero después de eso, también el gol del triunfo, me parece que lo hace más alegórico, fue como tres en uno, viendo que ahora están las liquidaciones en todo, se llevó las tres Riquelme. Bueno, y justamente previo al gol de penal, Riquelme tuvo una situación de un tiro libre, que era más para un jugador de perfil izquierdo, sin embargo, él se hizo dueño de la pelota, como tiene que ser, creo que en cada tiro libre de Boca Juniors. Y tiró un tiro libre, o sea, se me vino a la mente, primero un rival, una vez contra Valencia en el Barcelona, allá por el 2001 más o menos, y el último Messi, frente a Uruguay en Córdoba, por partidos de eliminatorias, que claro, uno por ahí, como es Riquelme, o vos pensás que, como ejecuta también los tiros libres, crees que va a ir por arriba a la barrera. Saltaron todos, sin embargo, Riquelme lo que hizo fue pegarle al ras del piso, con fuerza, y el arquero lo sacó en la línea. O sea, me parece, me hubiera gustado que sea gol, sinceramente. La verdad que, por la definición, también me parece que en ese momento, la inteligencia del jugador, de saber que tus adversarios van a saltar, y dentro de todo, la pelota estaba cerca al área, como que no había tanta distancia entre arco y pelota, sin dudas es de estos jugadores que son crack directamente, por algo es la definición. Voy a decir que se desvió un poquito, no es para... Yo cuando lo vi, dije, la pateó muy bien. Cuando veo, a ver, estratégicamente está muy bien pensado, sabiendo que estás rompiendo mucho con la barrera, y estás pidiendo, estás poniendo atentos a los jugadores, entonces los estás un poco quemareando. Por eso digo, fue muy inteligente y estratégicamente correcto, pero se desvió. Si no, se iba afuera. Bueno, está bien, está bien, se desvió. Pero estoy de acuerdo en que la inteligencia del jugador, me parece que, si bien tenemos un jugador que sigue siendo distinto, el equipo no lo acompaña. Me da la sensación, a ver, con los años que tiene Riquelme y con el entrenamiento que está teniendo, que todavía no está físicamente, yo creo que para jugar, completo y en buen estado, está más frente a un jugador que sigue haciendo diferencias, pero que empieza a parar un poco más y caminar la cancha. Digo, a mí me hacía acordar ayer al verón de la vuelta a estudiantes, un verón que no corría, no voy a decir que no corría, suena mal, pero digo, que en vez de correr todas las pelotas, dirigía y sabía inteligentemente cómo, a ver, leía el partido muy bien desde adentro, esa característica es la que hoy tiene Riquelme y ahí es donde uno empieza a ver una persona que se puede pensar en un futuro para trabajar en el fútbol, pero no viene el caso en este momento. No, seguramente y como vos decías por ahí que camina más la cancha, ayer mostraban 12 minutos, si no me equivoco, del primer tiempo y ya se le notaba como, o sea, la tranquilización del cansancio, o sea, te notabas cansado, agitado, también demostrando un poco que, recordemos que esto es recién el tercer partido, no hizo pretemporada, o sea, hizo su propia pretemporada, digamos, con un preparador físico aparte y demás, y no frente, junto al resto del equipo, a eso sumarle como dijiste vos, está Riquelme, pero por ahí no tiene grandes jugadores alrededor. Y yo ayer lo veía a Bianchi, cómo manifestaba, pero demasiadas sus quejas frente al árbitro brasileño, y lo primero que dije, antes no era así Bianchi, pero qué pasaba, antes no tenía este problema con estos jugadores, a la larga Boca tiene buen plantel, si no tiene uno, casi, tiene un gran plantel. Sí, que es lo que hoy uno pone, hoy uno se pone a pensar, y no es que se pone triste, pero digo, le da bronca, le da impotencia, ve el equipo de Boca, ve el equipo de Independiente, digo, los nombres que tiene el equipo y la historia que tienen los jugadores, o la técnica y calidad que tienen los jugadores, y dice, no puede ser, no puede ser que estos jugadores no puedan ganar un partido. Justamente, es que a eso lo voy, yo a Bianchi lo veo quejoso por eso, antes no lo veía así, pero claro, tenías un equipo, hay impotencia, se dice. Antes lo veía un equipo bárbaro, pero un equipo bárbaro, lo veo que hay uno del 98, 99, por ahí, en cuanto a nombres, por ahí, lo puede llegar a pelear, que este es más que aquel, pero sin duda, en cuanto a juego, no es lo mismo, y ahí es donde yo veo que, por algo que Bianchi, es lo que no fue en su tiempo atrás, que era un jugador, un técnico quejoso, que hablaba mucho con el árbitro y demás, y ahora ante cualquier falta, pide amarillas, grita demasiado, que sin dudas, es raro en la figura de Carlos Bianchi, para verlo. Para cerrar Boca, el domingo, nada más y nada menos, que se va a enfrentar Argentinos Juniors, con el nuevo técnico, viejo, conocido, Caruso Lombardi, tiene buen historial, en la Boca, como técnico, vamos a ver cómo le termina yendo, yo creo que un buen partido, planteamos, hay que ver si Boca va a definir, recién vuelve, le falta ver qué va a plantear de equipo, pero vamos a ver qué termina pasando, mientras Aldo Rubals nos dice por Facebook, el Bostero ganó porque Nacional parecía Yupanqui, son unos muertos, bueno, cosas del folclore del fútbol, no le ganan a nadie, saludos, buen programa. Bueno, muchas gracias. Y con ese mensajito, 4864, 2230, 486, 613193, también, si no tenés ganas de llamarnos y hablar con Alejandro, que yo los entiendo, nos pueden mandar un mensajito de texto al 116, 321, 1302, ahí venimos. ¿Querés auspiciar el Metabol? Llama al 155-920-2901, auspician este programa, sueños dorados, los mejores colchones con resorte, librería Giraud, el libro que buscas, lo encontrás en librería Giraud, toda la variedad de textos, en sus dos direcciones, historia, infantiles, y principalmente deportivos, Paraguay, 4296, esquina Armenia, Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay, AMB, porteros eléctricos, la mejor tecnología en porteros eléctricos, fabricación de frentes estándar, y... Volvemos, mientras Ale hace su tarea, como siempre tarde, pero bueno, son cosas que pasan, 4864-2230-4861-3193, si no, también nos podés mandar un mensajito de texto al 116, 321-1302, para comunicarte con nosotros, si querés contarnos, no sé, soy de All Boys, y estoy festejando el centenario, un saludo muy grande, a todos los hinchas de All Boys, a los directivos, al cuerpo técnico de jugadores, hoy está cumpliendo el club de Floresta, ciento... Cien, redondo, cien años. Felicitaciones al conjunto de Floresta, cien años de gloria, sin dudas, un club como All Boys, de Floresta, que es... No todo un tono sarcástico en tu... No, 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 me parece, si se haga cien años es difícil, no todos los clubes llegan cien años, así que me imagino seguramente... Te doy la tarea, ¿sabe cuántos clubes de primera división no llegaron a los cien años? Después lo hablamos. Vamos a ver cuántos son, a ver si es fácil o no es fácil. Pero hay que ver, está bien, es un tema... Y estando en primera. Pero estamos hablando de no llegaron a los cien años, porque hablamos de gerenciamiento. No, no, estoy hablando en general, a ver. Ah, que hasta el momento no llegaron. Boca Junior tiene ciento y pico de años, River también. Hay clubes que todavía no... Así como All Boys, ayer tenía 99, hay clubes que todavía no cumplieron los cien años en primera división. No, ahora entiendo el contexto. Pensé que me hablabas, entendía de cuáles equipos no llegaron en cuanto a, digamos, por gerenciamientos, quiebras y demás. Pero sí, pero bueno, sí, sin dudas, el fútbol argentino está de festejo con los cien años de All Boys. Me imagino a los hinchas ahí del Albo festejando, viernes, da justo para hacer una festita. Si los hinchas de All Boys, me parece que, qué mejor manera de salir a festejar tu centenario, contra un All Boy que pasa un momento, digamos, futbolísticamente, deportiva, y también económicamente hablando, que está bien, que es para festejarlo más con más razones todos estos cien años del conjunto acá de Floresta. Así es. Cerremos Copa. Yo también, así como ayer, hace un ratito estábamos hablando de lo que fue ese tiro libre de Riquelme, yo me quedo con varias atajadas o varias situaciones también complicadas para el partido que fue de Arsenal, hablo de ese porque es el más cercano. Increíble, ¿no? como de repente un jugador puede salvar una pelota casi en la línea del gol y a los dos minutos Arsenal convirtió el tanto del triunfo. No voy a decir golazo. No. Pero la verdad que es de esos de que no se te vuelven a pasar y tuviste la suerte de meterlos. A lo que yo voy, Arsenal. Vaya, dale. ¿Qué quiere decir? Juegues. ¿Se lo puede tomar como un rival serio? Como un rival, no sé si candidato, pero que o por ahí nosotros hablando del fútbol local no lo tenemos tan en cuenta a este conjunto de Alfaro. El otro día cuando hablábamos por teléfono con nuestro oyente estrella Martín, él comentaba lo mismo, digo, podemos hablar de un Arsenal y empecé a leer partido por partido los resultados de Arsenal. Arsenal está bien en lo que es el torneo local. Si bien siempre de discurso habla de los puntos, Arsenal no tiene problemas. Y hoy está peleando una copa internacional que guste o no con el triunfo de ayer, le da vida. Digo, Arsenal, el primer partido, vamos a empezar a repasar, no, empató, no, estoy hablando del torneo local. Ah, el torneo local. Uno a uno contra Unión. El segundo partido, no, el tercero, fue ganando. El tercero lo ganó, el cuarto también, y el quinto también. El quinto lo perdió. Lo perdió. Con Danus. Al Danus, no lo encontraba. Usted me tiene que seguir. No, 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 si no informamos, si vamos a informar mal a la gente, hagamos cualquier cosa. Arsenal no está mal. A ver, es un equipo mitad de tabla para arriba, y ayer tuvo vida, ayer demostró que si tenía que ganar, ganaba. Y era todo o nada, me dio la sensación de eso, que es la característica que me gusta. Ayer Arsenal, llegó un momento que dijo, yo lo tengo que ir a buscar. Lo fue a buscar, le podía salir mal, podía no tapar, López podía no tapar esa pelota, o podrían pasar un montón de cosas, Braguiri no la podía agarrar justo de la volea que le dio, picaba, podrían haber pasado un montón de cosas, pero lo fue a buscar. Y esa es la característica importante, y eso es lo que lo hizo ganar. Lo que pasa, también yo lo que veo, es que el empate era lo mismo, Arsenal, porque prácticamente te dejaba con un pie casi afuera, de nueve puntos, perdón, de doce, mejor dicho, sumar tan solo dos, era como una manera de ir despediéndose de la copa. Entonces, entre empatar y perder, hay un punto de diferencia, entonces, no le quedaba otra, creo que al conjunto de Alfaro, perdón, que ir, buscar los tres puntos, y aparte estamos hablando que está en la condición de local, es verdad, está enfrente del último campeón de la copa sudamericana, que es verdad, como es el San Pablo, pero Arsenal también la supo ganar hace cuatro años atrás, perdón, miento, hace seis años atrás. A la larga también es un campeón sudamericano, si lo podemos tomar de esa manera. Creo que estuvo bien planteado el hecho de ir a buscarlo, porque como te digo, de quedar afuera por un solo punto, en cuanto a la manera de atacar o no, sin duda es que hace que Arsenal hoy tenga algo de vida, es verdad, como local tiene que enfrentar al estroncho boliviano, ahora lo voy a revisar, en cuanto a Copa Libertadores, y después también, pero tenés que definir, digamos, con el Atlético de Meneiro de Ronaldinho, que si en el viaducto te hizo cinco, en Brasil, creo que va a estar algo complicado. ¿Vos decís que Bragueri levanta la pata otra vez? Y no sé, yo creo que, por declaraciones de él, me parece que ya sabe cómo tiene que salir a jugar, y por ahí también ante una figura, ¿Eso es fuerte o no? ¿Cómo es Ronaldinho? La patada que tiró él... No, no, ¿cómo tiene que salir a jugar? No, fuerte como todo defensor, pero no de la manera que lo demostró el otro día, frente a Ronaldinho, una patada criminal directamente. Y, bueno, para cerrar, Vélez Arfe, que fue el primero de la semana en jugar, ganó su partido 1 a 0, en un día que mucha gente decía, es el día del hincha de Vélez, en realidad, oficialmente Vélez no tiene un día del hincha, vamos a aclarar el por qué, la gente dice que ese día es el día del hincha de Vélez, porque fue el día en el que se murió Jorge Ginzburg, pero Vélez está pensando en organizar una votación, entre todos sus hinchas y socios, para definir entre ellos cuál sería el día del hincha, pero en realidad, originalmente no tiene. Y me parece que, como que el hecho eso de lo que, digamos, digamos, en cuanto por ahí, más para nada, para el país, creo, en cuanto a comedia, y en todo sentido, me parece que hablando en todo ambiente, lo que es la figura de Jorge Ginzburg, perdón, yo ya lo veo como que el día del hincha de Vélez, si en los últimos años se fue tomando tal fecha, yo creo que directamente la votación, me parece que, no es que no sea necesaria, porque va a haber algunos que, por ahí sí, que van a tomar en cuanto a fundación, en cuanto a algún hecho histórico, u otro lo que fue el fallecimiento del humorista, del humorista hincha de Vélez. Pero yo creo que ya se le hizo cadena o fama, a que el día del hincha de Vélez se celebra tal, recordemos hace poco también fue el día del hincha de Racing, el jueves pasado también, el jueves pasado, o sea, como que, ahí está, si es la votación necesaria o no, ya queda en la decisión, digamos, de la comisión directiva de Vélez, de los hinchas y demás. Pero como que ya me parece que su almanaque está marcado para la fecha del otro día, que jugó Vélez frente a Peñarol. Hablando así como que me acordé al pasar, el año pasado Boca Juniors, el 12 del 12 del 12, celebró como el día del hincha, o sea que Boca no tiene más día del hincha, ya está, hasta el próximo 12 no volvemos. No sé cómo va a festejar ahora. Porque además fue el primer año que lo hicieron alegórico, porque 12-12-12, la barra es la 12, pero no tiene más día del hincha. Y ahora no sé cómo van a festejar, ya queda en manos de los hinchas, o sea, del grupo CENES, cómo decidirá. Y bueno, cerrando ya por último, bueno, gran victoria de Ñuls en Chile, justamente en una tierra complicada para los equipos argentinos, se trajo una victoria fundamental, la semana pasada había perdido como local, frente al mismo conjunto chileno, la U, y ahora ganó, recuperó esos tres puntos perdido en casa. Está muy rara esta copa. No veo... No es clara, no hay algo, no hay una tendencia. Exactamente, y no veo un candidato, o mi candidato, que es Vélez firme. Sin dudas, después no hay un equipo que hasta el momento, como han pasado los últimos años, y pasa siempre, de cuatro partidos te ganan los cuatro, o de cuatro partidos de 12 puntos saquen 10. Esta es una copa que 9, 8, que andan todos por ahí, el caso de Boca, que no ganó ningún visitante, no ganó ningún local, el otro día a Ñuls pierde en Rosario con un conjunto chileno, va a Chile y gana. Entonces, como que es justamente, tal cual lo que decimos, es rara. No hay un equipo que por el momento, sea tan temible como para ponerlo como gran candidato. Pero tampoco digo, no hay una tendencia, no es que uno empiece a definir, si bien uno puede, no puede, no es todavía momento para decir, la copa la va a ganar San Pablo, por ejemplo, por determinadas características o por algo. Uno no puede ni siquiera nombrar a 5 equipos. Digo, hay 8 grupos, hay 4 por grupo, no podés nombrar a 5. ¿Por qué? Porque tenés a un Boca que gana un partido de visitante y pierde de local. Tenés un Nibels que le pasa lo mismo, Arsenal podemos empezar a dejarlo un poco más afuera, Vélez sí, un poco lo podemos marcar con mayor fuerza, ponerle un puntito más, nada más. No me parece que tengamos algo claro para decir. Y hablando de equipos coperos, que después vamos a hablar de lo que es el partido de hoy, Tigre también está ahí, que sí, que no. Para los equipos argentinos, dentro de todo, creo que para algunos, está en incertidumbre, sin duda. Creo que salvo Vélez, porque dentro de todo está como puntero de su grupo, después lo demás, Boca no tiene la clasificación asegurada, Arsenal no tiene asegurada, Newt tampoco, ni quiere el conjunto de Tigre. La verdad que por el momento, para los equipos argentinos, está siendo rara. Yo lo pongo como esa palabra. Esta copa es una rara, es una copa rara, perdón, para el equipo argentino hoy en día. Después, si alguno llega a la final, bueno, ya es mérito de dichos 11 jugadores que salen al campo de juego, el último finalista justamente fue Boca Juniors. Pero, no sé, la verdad que, en cuanto a equipo guardiolero, no hay ninguno que meta, en todo caso, por ahí, no sé, el Corintian, por el Atlético Mineiro, por tener a Ronaldinho, el Corintian, por traer al Pato, pero hasta ahí nomás, justamente. Hasta ahí nomás. que era lo que también pensaba, digo, no es solo cuando hablo de Boca, cuando hablo de Newell's, digo, Nacional también, Nacional pierde de local un partido que, uno dice medianamente, Nacional lo tiene que saber manejar, y no puede, la U igual, no estamos viendo, no hay algo, es que no encuentro tampoco, no sé si la palabra, no sé cómo, cómo es describir lo que me está pasando en este momento, pero no hay un, algo que me pueda decir es, estos 10 si quieren, estoy siendo muy generosa, no hay 10 que pueda nombrar. Es raro, y bueno, pero como te digo, yo mi candidato sigue siendo firme como Vélez Arfiel, y en los últimos años sí, tenías el Santos, Boca era candidato, el Corintia fue candidato, Vélez era candidato firme, Peñarol también, pero esta copa pasaron a, acertan todos en una segunda línea directamente. Que incluso, digo, desde un principio, cuando uno empieza a hablar de candidatos, Boca no era candidato, a pesar de la vuelta, a pesar de Bianchi, a pesar de que se empezaba a hablar de Riquelme otra vez, Boca no era candidato. No, directamente no, yo creo que se le pone el mote de candidato, por una cuestión de ser Boca, de tener a Bianchi, y a Riquelme en el campo de juego, pero después, en cuanto a funcionamiento del equipo, con este funcionamiento, me parece que no es candidato, directamente. Vamos a ver qué pasa de acá, a lo que resta de la copa. Como digo, gana el visitante, y eso es positivo, pero si vas a dejar también perder puntos de local, la vara me parece que no es la misma. La semana que viene no va a haber partidos, por, no, la semana que viene, sí, la otra no va a haber partidos, por la fecha de eliminatorias, de la cual vamos a hablar en un ratito, pero también, nos tenemos como mucho para decir. Hay bastante para hablar directamente, vamos a hacer un repaso de la fecha sexta, de este torneo final, vamos a dar los partidos, y sin dudas que sí, me parece, yo iría a una tandita. Sí, mientras te leo por Twitter, Aldo nos dice, no, ni lo dudes, campeón será un brazuca, tiene más equipos que todos los de acá, ahí está, un saludo para él, 4864-2230-4861-3193, también nos podés mandar un mensajito de texto al, 116-321-1302, ya venimos. Estás escuchando Radio Rebelde, AM740, Espacio Publicitario, Muy buenas noches en las radios comunitarias. Estamos aquí. Más voces, significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, abre concurso público, para la adjudicación de 687 licencias de FM, en 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación, y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos, para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFSCA va a dar talleres de asesoramiento en las provincias, para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales, a la vez que garantiza la reserva de frecuencia, para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones, se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar. AFSCA, trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano. Un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Podés escuchar Resumen Latinoamericano todos los sábados a las 11 de la mañana por Rebelde AM740. En las curvas, no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Espacio Arbenio Los sábados de 16 a 19 horas con la conducción de Sergio Valequian por Radio Rebelde AM740. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin Espacio Publicitario Estás escuchando Radio Rebelde, la radio de miles que defendemos este proyecto nacional y popular. Ahí está, volvemos. Yo no lo puedo repetir, porque lo va a tener que repetir Alejandro. 4864-2230-486-13193. También nos podés mandar un mensajito de texto al 116-321-1302. Muy bien. Es tu momento, Ale. No, sí. Es que hay mucho para hablar. Sí. Realmente nos queda poco tiempo, pero bueno, me parece que se puede hacer un mix de noticias. Para arrancar, creo que lo que se... Bueno, lo que se... No, lo que hablamos, mejor dicho, el programa pasado aquí en Mete Gol, en AM Rebelde. Sin duda es lo que era la decisión, a ver si se jugaba o no, sin público. Yo pensé que se iba a jugar a decir otra cosa. No, no. Primero lo importante, vamos. ¿Cómo se llama? Sí, con la intención o el rumor de AFA de jugar sin público visitante. Finalmente, sé que me van a decir de todo. A mí no me parece que esté mal la decisión que tomó la AFA. Para mí es una decisión, a mi criterio, absurda. No es absurda. Hasta que no tomen la decisión o, digamos, lo que tienen que hacer, digamos, realmente, yo creo que todas las decisiones van a ser absurdas. De ahí se le puede poner si es de menor importancia o no. A ver, usted cuando era chiquitito. Sí. Y se portaba mal. Sí. ¿Mamá qué hacía? A mí nunca me hacía nada, porque nunca me portaba mal. Bueno, yo cuando me portaba mal, yo que era una chica un poco más normal, por eso entienden cómo es Benítez, me retaban. Bien, sí. Y cuando uno hacía algo que no tiene que hacer, le decían, no, esto no se hace. Cuando no lo dejabas de hacer, ¿qué hacías? En la pieza, penitencia. Es lo mismo. No, en mi criterio es lo mismo. Y uno empieza a aprender de a poco, empieza a decir, uuuh, che, esto, cada vez que lo hacía, me mandaban a penitencia. Pero en todo caso, me parece que si vamos a ver, si va a haber castigo, bueno, vos hiciste violencia, preso. O que te encomisaría, por ejemplo. No, bueno, está bárbaro. Yo estoy de acuerdo con vos, pero eso no va a pasar. Ante la imposibilidad de que eso pase, no me parece que esté mal esta determinación. Yo hasta que no se tome la decisión, que se tiene que tomar, que la que es sacar a los barras, o a los violentos, mejor dicho, de fútbol argentino, todas las decisiones que se tomen van a ser absurdas, increíbles, de menor o categoría, ya no importa. Pero el hecho de decir, ahora, el que hace lío al partido siguiente, no tenés, o si lo haces de lío, digamos, de condición de visitante, el próximo partido de visitante no vas. Si lo haces de local, al próximo partido de local, vas sin tu público. Es una manera de decirle, hagan lío, no importa. Hacer se puede hacer, pero después, en qué cancha, o en cuál no, ya es tema de la barra o demás. La decisión firme que todos sabemos es la de... Pero va a estar la imposibilidad de poder ir si se hace lío. No va a poder ingresar. Pero hagamos, a eso voy yo, hacer la decisión, o digamos, el castigo que se tiene que aplicar a las personas que realmente se tiene que hacer. Que ya todos sabemos... Sí, pero a ver, todos sabemos que hay un derecho de admisión, que todos los clubes tienen una lista, pero que esa lista no se respeta, o no están los nombres importantes, o están barras de tercera, ni de segunda, de tercera línea. Muchos. Entonces, si no vamos a poder ir contra esos violentos, desde el sentido de... A ver, desde lo judicial, porque eso va más legal. Empecemos por lo que tenemos a mano. AFA, si bien debería encargarse, junto con los clubes, de que se respete el derecho de admisión, eso tiene que ver con la policía también. A ver, los clubes presentan una lista, la policía se tiene que encargar de que esa lista de personas no ingrese al estadio. Si los clubes entregan o no la lista correcta, los nombres correctos, no, o sí. Digo, eso depende de los clubes. Pero ante nuestra posibilidad, que es lo único que tenemos, es nosotros al Poder Judicial no podemos ir y decir, vos a este, tomá, metelo. Porque sabemos cómo terminan siendo las cosas. Entonces, nuestra posibilidad hoy es decir, bueno, vos te portás mal, te reto. Y ahí me parece que el quiebre, esto, si bien no va a ser que los violentos dejen de estar, sí va a ser que la gente se empiece a diferenciar cada vez más. Porque cada vez que vaya a haber un problema, o que pase algo, va a ser claramente, y como es siempre, la barra brava. Con lo cual, la gente va a dejar de aplaudirla, va a dejar de vitorearla, y va a empezar a pasar lo que yo pido, que dejen de cantar por la barra. Entonces, ahí está el quiebre. Si se hace bien, a ver, si pasan las cosas como deberían ser, sirve. Bueno, el hinche independiente en su momento lo trató de hacer. Un partido contra San Martín y San Juan, que mediante movidas en redes sociales, también haciéndolo llegar a los medios, era en aquel partido frente a San Martín y San Juan, luego de que la barra brava. La barra brava justamente iba a decir Boca Junior, porque fue un postpartido con Boca, intimidar al turco Mohamed. Postpartido, el hinche independiente se proclamó dejar solo a barra brava. O sea, no ir a esa tribuna. Terminó pasando lo que pasó, todos sabemos que hubo violencia, que al fin y al cabo la barra se fue a la otra tribuna, le terminó pegando. A lo que voy yo. Cuando vamos... Pero esta es una determinación... A ver, es lógico que... Vayamos a un escalafón de rangos. Primero AFA, después dirigentes, después barra bravas y después hinchas. Si el de abajo se revela, el de arriba le pega. Pero por esta cuestión de mandos, entonces la barra va a buscar a quien se está portando mal, que está por debajo. ¿Me pueden empezar a decir si los barras están a la misma altura de los dirigentes? No digo que no, estoy haciendo como... No sé si tienen más... Por eso... Tienen un poquito más de poder. Digo, no era ese el punto en el que me quería centrar, sino en el otro. Si estamos haciendo las cosas mal, se va a ir a buscar a ese escalafón más bajo, y digo, esta vez, desde el primer escalafón, se está haciendo algo. Bueno, entonces, a lo que yo... La pregunta que yo le haría, en todo caso, al poder político, a los encargados de seguridad, al ministerio, a su organismo, es lo que me respondan con una respuesta clara y concisa. ¿Qué tiene que pasar para sacar a los barras del fútbol? ¿Qué tiene que pasar? No, no, no va a pasar. ¿Qué tiene que pasar para que los saquen? No, 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 es imposible. ¿O tiene que haber en un estadio más de 10 muertos? ¿Tiene que haber apretadas a directivos? ¿Tiene que haber apretadas a políticos? ¿Qué tiene que pasar para que esos barras dejen de ser... O que dejen de estar relacionados con el fútbol? Es lo que me gustaría preguntarle y que me lo respondan. Pero no una respuesta que así nomás. Que me respondan con una respuesta clara. ¿Te paso el teléfono de Dios, querés, así le preguntás? Bueno, ahí con el Papa Bergoglio, ahí creo que le podemos dar un comunicado y que pregunte a él directamente. El Papa Pancho, ¿cómo Bergoglio? ¿Cómo le decimos a los Francisco? Yo lo repito. Bueno, Francisco I, el hincha de San Lorenzo, contento con la noticia, que dentro de todo hizo resaltar al club en el mundo por la asunción del Papa Argentino en el Vaticano. Pero sí, decimos. No, 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 dale. No, 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 iba a decir nada más algo relacionado a la barra brava. No, dale, cerremos el tema. Yo tengo lectura de oyente, pero lo hacemos ahora cuando cerramos. No, justamente era eso, que me den una respuesta clara qué tiene que pasar para dejar de que la barra sea un miembro de fútbol argentino. A ver, es difícil. No, es que por eso es muy difícil. Es decir, porque... Es algo que yo no veo probable, podría pasar. Deberían darse una cadena de hechos y circunstancias que no van a suceder, pero tiene que ver, primero y principal, por eso digo que para mí no está mal esta determinación, empezando por la gente. Digo, algunas veces los clubes, los dirigentes y los propios jugadores empiezan a decirle, no, yo no te tengo que pagar. Así terminó Botinelli en aquel momento yéndose de San Lorenzo. Pero, digo, cuando empiezan a cortar esos chorros, cuando no les pagan más los viajes, porque todos sabemos que la barra brava no se paga de su bolsillo el viaje a cualquier lugar donde juegue el equipo. Y principalmente también la gente, digo, todos los domingos cuando entra la barra brava se deja un silencio, se deja un espacio, empiezan a cantar, ahí viene la doce, ahí vienen los borrachos, ahí vienen, aplaudan, aplaudan, y eso también ayuda. Entonces, dejen de aplaudir. Y desde el lugar que tiene cada uno, empiecen a hacer algo. Si yo no puedo hacer que el dirigente le deje de dar plata, le deje el poder, le saque o le ponga lo que sea. Yo desde mi lugar voy a criticar y voy a hacer lo que puedo y lo que no me excede. ¿Y qué puedo hacer yo hoy? Dejar de cantarles. En cuanto al ambiente, digamos, del fútbol, en cuanto a barra, para mí, cuando hablamos de dirigentes, jugadores, políticos y demás, es un ambiente falso. Porque con micrófono encima o enfrente, no que hay que terminar con la violencia, que hay que sacar esto, que no puede ser que en un estadio de fútbol no pueda ser tranquilo, cuando el que alimenta a esas personas son ellos mismos. El que le pasa plata son los jugadores de fútbol, el que le da poder son tanto directivos como políticos. Entonces, cuando hablamos de barra, ante declaraciones, es un ambiente falso. Que lamentablemente, es feo decirlo, pero que estamos acostumbrados y tenemos que acostumbrar. Sí, es lo que nos pasa, no hay otra situación. Por eso digo, si bien uno se empezó a acostumbrar durante los años, porque empezaba a ser pintoresco, porque uno de repente, bueno, la barra brava gustenó en un principio, empezaba a pelear contra el otro, y había una cuestión de orgullo, de pelea, de yo soy mejor que vos. En el resto, eso se fue cambiando con el tiempo. Por lo cual, ahí sí, desde mi lugar, yo dejo de vitorear lo que antes no estaba bien, pero sí podía llegar a aceptar. 486-422-30486-13193. Si no, también nos podés mandar un mensajito de texto al 116321-1302. Como lo hizo Pablo, que dice, Caruso volvió y hubo humo, cierren la chimenea. Y también, Héctor, los barras van a seguir estando en la cancha. Sí, no se puede hacer nada más contra eso. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en METEBOL? Llama al 155-920-2901. Auspicia este programa. Sueños dorados. Los mejores colchones con resorte. Todas las medidas. Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masaje adorno. Lo que necesitas para el bebé, lo encontrás. Andadores, cunas. Catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores, 499-Wilder. Sueños dorados. Seáis pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco. El placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, mocas y fristos. Recoleta. 4826-6682. Librería Giraud. El libro que buscas, lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296. Esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492. Esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. 486-422-30486-13193. Y si no, nos podés mandar un mensajito de texto, como hicieron recién, al 116-321-1302. Tenemos 15 minutos y tenemos para hablar del partido que se viene ahora, que es Tigre frente a Unión. De local un Tigre con posibilidades hoy. Si gana, podemos llegar a decir de quedar punteros. Si es verdad o no, cuando termine la fecha es otro tema. Después también tenemos San Lorenzo, visita Colón el día de mañana. River, Independiente y Racing. Todo, todo en el último. Benite siempre me deja todo para el final para terminar así. Y ahí, cuando termine de ver el tenis, me va a acompañar. ¿Por qué quieres? Yo quiero empezar por el partido de Independiente-Quilmes, pero por una cuestión de... Me parece que es uno de los más importantes en relación a lo que se empieza a jugar este torneo. Ya está. Esta es como... No voy a decir la primer final, porque para Independiente la primera fecha fue la primer final. Pero una de las finales más importantes. Sin dudas, cuando justo el Potro pierde el primer set, 7-6 con Andy Moray en Indian Wells. Nada más quería dar ese dato, a pesar que este es un problema relacionado al fútbol, como es Medegol. Y bueno, justamente Independiente, mañana visitan el estadio Centenario-Quilmes, 20-15, el partido estaba pactado para las 18, pero la Previde, que es la encargada del organismo de seguridad, decidió pasarla para las 8 justamente de la noche. Un tema, como decís vos, partido importante para Independiente, por supuestas vueltas, como es de Cristian Tula y de Daniel Montenegro. Montenegro que vuelve, ambos, tanto como Tula y el Rolfi, con... Ahí con algodones... Yo me la juego, no sé si usted se la juega. Usted sabe que yo siempre la juego. Ojo con el Rolfi Montenegro. Ojo con el Rolfi Montenegro. Es que en realidad, tanto él como Tula, por ahí más el tema del Rolfi, porque digamos que el músculo labura más de otra manera, no es que era la intención volver con Quilmes, pero el hecho de perder con Godoy Cruz, que Quilmes le haya ganado a Argentino, lo pone Independiente con la soga más al cuello de como estaba. Independiente de ganar mañana, así todo sigue en zona de descenso, no supera a Quilmes, eso es un tema que Independiente, o el hinche y demás me parece que no se da cuenta, o lo tiene que ver. Que el rival, en cuanto a lo que es descenso, no es Quilmes. Quilmes divide por una temporada. Y eso es lo que mata en el tema promedio. Lo que dije desde el torneo pasado. Independiente, se tiene que fijar en San Lorenzo, y este torneo empecé a decir, y se tiene que fijar en Argentinos Juniors. Y ahora que vino Caruso, agárrense, no se fijen más en Argentinos Juniors. No, me parece que no, porque Caruso, sinceramente, no entiendo qué tiene Caruso, que agarre siempre a todo equipo así, de mala manera y lo termina sacando. Y como decía un oyente, justamente, que lo que tiene la cosa de la vida, que Caruso regrese a Argentina en la semana, que el humo vuelva a Buenos Aires. ¿Cómo que? Es una cosa... Bueno, el humo estuvo en Roma, no en Buenos Aires. Pero acá vino el frío. Está bien, frío, pero fue en la semana del humo, y justamente es cuando Caruso Lombardi asume como técnico de Argentinos Juniors. Entonces, es un partido independiente, como te digo, el rival no es Quilmes, por el hecho de ir por una temporada, Quilmes tiene 10 puntos. Y los rivales a Mirar son otros. De acá, a lo que queda, bueno, después tiene la suerte de tener el parate, como todo equipo, de los 15 días por partidos eliminatoria. Entonces, donde ahí me parece que está la duda de si el Rolfi tiene que jugar o no. A mi criterio, es mejor guardarlo, porque es preferible perderlo un partido, que es contra Quilmes, y después no perderlo tres o cuatro más de lo que hace una lesión de un desgarro. Y más sabiendo que se te viene el clásico como es Boca Juniors, después de Boca también tiene partidos importantes, como es Unión, como es Rafaela, como es justamente Argentinos Juniors de local, que son prácticamente tres rivales directos, en donde Independiente me parece que ahí va a sentir más la ausencia del Rolfi Montenegro que en el partido de mañana con Quilmes. Como te dije, bueno, 20-15, de Felipe va a poner obviamente lo mejor, ya están recuperándose Caneo, que se imagina que el partido frente a Lanús, estamos hablando de acá la fecha que viene, en todo caso 21 días, estaría disponible el jugador de Boca Juniors, que sin dudas uno por ahí pensaba que le iba a extrañar más Quilmes, pero desde que arrancó el torneo, yo o parte mía de que veo partido de Quilmes, no creo que extrañe ese enlace como es Emil Caneo, quizás lo ayudan los resultados, quizás le ayuda a que este Quilmes tiene gol directamente, entonces hace que... No, sobre todo cuando entra Gauterucho. Bueno, y más todavía, tiene gol, tiene juego, entonces por ahí eso hizo que el conjunto cervecero no sienta tanto la ausencia del jugador de Boca. Partido clave para Independiente, como también es clave para Quilmes, de ganar se sigue alejando todavía, y más de un club grande como es Independiente, tanto de San Juan, que también está ahí abajo, de Unión, y Unión que bueno, hoy también frente a Tigre... Ninguno de esos son los rivales de... Exactamente, ninguno como digo, Quilmes me parece que de todos, es el que cuando hablamos de descenso no hay que mirarlo tanto, está ahí abajo, es cierto, pero de ganar un partido, o sea Independiente gana y no lo supera, eso es lo que tiene el bendito promiedo, como le dicen también algunos, el fútbol argentino, en cuanto a la sumatoria de torneos, no es lo mismo dividir por tres que dividir por uno, y eso se nota por ejemplo ahora como lo vemos con Quilmes. Hace poquititos, minutitos, llegó a Santa Fe San Lorenzo, que viajó hoy después del entrenamiento, almorzaron y se fueron para allá. Colón, para este partido, que viene de tener dos puntos en el torneo nada más, un poco pobre la campaña, concentró dos días antes, como la cantidad de puntos, yo creo que ahí la jugó Sensini, dijo, ¿cuántos puntos tenemos? Dos, concentramos dos días. Dos días antes. Sí, es raro, sinceramente. Sí. Pero suele pasar en estos momentos. Pero uno lo ve más en eso cuando es un clásico, cuando estás por jugar partidos más definitorios, un Colón que prácticamente no está ni complicado con lo que es tema promedio, no está en lo que es copa, en pelear el torneo, sin dudas un hecho raro. A mí me pareció raro en el momento de que Colón quiera tomarse concentración dos días antes. Yo no sé si es también una manera de decir de mirar con reojo lo que puede pasar con Sensini. A ver, yo no pongo en duda hoy la continuidad de Sensini. Lo que sí digo es, Sensini está poniendo a prueba a sus jugadores, diciéndoles, muchachos, dense cuenta que acá un poco están jugando conmigo. No con él físicamente, sino con su puesto, desde el punto de que si bien no hay dudas, yo creo que la dirigencia lo apoya y mucho a Sensini, no se empieza a hablar de otro técnico, no hay rumores, no hay nada. Pero Sensini le están dando el llamado de atención a sus jugadores. Muchachos, miren que tenemos dos puntos, van seis fechas, todavía no jugada, cinco fechas, dos puntos, ni siquiera un punto por partido. Pero dense cuenta que nosotros terminamos las campañas anteriores un poquito mejor, empecemos un poquito mejor. Corre en riesgo, entre comillas, mi puesto. Me parece que esa es la advertencia de Sensini. No caso, le digo caña, que de perder se habla, y también de fuentes muy cercanas al círculo de él, que de perder con Vélez, este fin de semana, dejaría el cargo como técnico de estudiante de La Plata. Pero me parece que lo de caña es personal. No tiene que ver la dirigencia, aunque puede llegar a presionar, pero me parece que tiene que ver con una decisión de caña. Yo no lo veo bien con el plantel, por declaraciones de caña y por declaraciones de jugadores. Ya cuando te muestran distancia, ya no hay caso. No hay caso, realmente, que haya feeling entre cuerpo técnico y jugadores, y cuando no hay esa unión entre ambas partes, el resultado es negativo y lo está demostrando con el presente hoy de estudiante. Y también tiene que ver, perdón que Ile y me fui como a la red, porque ya hablamos de Boca, pero fue lo mismo, pensé lo mismo con la declaración que se me pasó, lo venía pensando y se me pasó, con la declaración de Agustín Orión, cuando dijo, Pianchi me hizo capitán y hoy es Riquelme. Digo, ojo, no sé, digo, ¿cómo está Boca en el torneo? Y tiene... Hoy también... Siete puntos, si no me equivoco. Sí, no, era una pregunta así como al aire, como a decir, fíjense también cómo están las cosas en Boca, que yo lo conté desde que arrancó el torneo. El día de ayer también hubo un evento desafortunado para el jugador defensor de River, Jonathan Bottinelli, que sufrió, no fue un secuestro, fue un robo. Se le metieron en la camioneta, que le pasa a cualquiera. El problema es que justamente era un jugador de fútbol y era conocido. Me causó gracia esa frase, le pasa a cualquiera. Es que es verdad. Es la bronca. No hay otra cosa para decirlo. Lo tomamos como algo cotidiano, que pase eso, cuando no tendría que ser así. Pero no importa, no salgamos del contexto futbolístico y sigamos hablando de River. A pesar de eso, y por eso lo banco y cada vez más, él está viajando en estos momentos con toda la delegación de River Plate y va a ser titular. Eso es un jugador, un jugador que cuando lo viene a apurar un barra, se le hace frente, le dice, yo a vos no te voy a dar plata, yo a vos no me voy a aguantar nada, me tengo que comer una piña, y bueno, son cosas que pasan. Y al partido siguiente dice, yo quiero estar. Y lo roban y dice, yo quiero estar. Ese es el jugador, juegue bien o no técnicamente. Digo, ese es un jugador que vale, vale en un vestuario, porque va adelante, porque pide estar. Y eso es importante, tener, pero en cualquier lugar tenerlo. No importa, aunque vaya de aguatero. Digo, esa característica es importantísima tener uno así en el vestuario, uno solo. Y que sea presidente, ya que está entonces. No, no, no lo veo con capacidades de presidente. No, porque estamos escuchando cada cosa, pero sí, sin duda. Pero es real, a ver, uno necesita a un jugador con las cosas bien puestas en su lugar y que ante cualquier cosa, sea profesional. Y el tipo diga, yo quiero estar igual. Mirá, yo la mayoría... El problema, a ver, cuando es algo extra futbolístico, no cuando es algo físico, por ejemplo, el Rolfi Montenegro, que volvemos a lo de recién. A Rolfi Montenegro yo lo requiero, podemos decir, sí, yo quiero estar igual y me encanta esa característica, pero te vas a romper si no. Entonces no estés. Digo, inteligencia, no boludez. Uso de la razón. Claro. Justamente. Lo que sí para el partido del domingo, le des, Ledesma quedó afuera del partido, del equipo titular, que hoy medianamente lo confirmó Ramón Díaz, con cambios, afuera Ledesma, afuera el enganche, famoso enganche que no sirve, que no está, que no se encuentra, y con Sánchez adentro, que era como la duda para la gente, si salía él o no. Se hablaba de que River tiene pensado, o si no es que ya, digamos, se concretó la idea de llevar seguridad privada, tanto para el plantel como para hinchas, por lo que, digamos, tiene como antecedente muy cercano, el partido entre Iñuso, Oveo de Rosario, Belgrano de Córdoba, donde todos saben, me parece que, cuando digo que todos saben, hablo de todos, el maltrato que tiene la policía, tanto Santa Fecina como Rosarina, hacia aquellos equipos que vienen, que van de acá, desde la capital, sin duda que no, bueno, caso, mirá, que ya tengo en la mente, porque me lo acuerdo en memoria, Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Estudiantes, son 5 equipos que actuaron judicialmente, frente a Iñuso, Oveo de Rosario, por las condiciones que le dan de seguridad, o sea que, miremos esas cosas, que algo hay realmente. Te interrumpo un minuto, en este momento acaba de enviar la información, al Club Atlético River Plate, que aprobó el incremento de la cuota social, por como quinta vez en dos años. Para cerrar, porque ya no tenemos mucho más también, Racing va a jugar su partido el domingo contra Belgrano, un partido no chivochivísimo, donde el día de ayer se desgarró García en la práctica, ayer también sube el día, confirmó que iba a ser el mismo equipo, no pudo ser, a ver, el desgarro ya había pasado antes, en la práctica de fútbol, después sube el día al aire, dijo en conferencia de prensa, va a jugar el mismo equipo, estaban esperando el estudio médico de García, 4 centímetros de desgarro tiene el jugador, va a jugar Corbalán en su lugar, y comentario también, Centurión ya pisa, están muletas y pisa, bien, ¿no? Está bien, recuperación, que también no fue una operación, mínimo dos meses más, no le estoy diciendo que ya vuelve. No fue una operación, digamos, de rotura de algo muy grave, obviamente, sí, es una operación que lleva tiempo, pero por ahí no tan, no me sale la palabra, no tan grave, claro, tan grave que pueda hacer que su calidad técnica cambie, como por ejemplo la rodilla. Exactamente, y aparte, ya con esa lesión estaba jugando de esa manera, me imagino que si ahora lo va a tener mejor, su rendimiento creo que un poquito más puede subir. Tres partidos. Justamente. Para cerrar, ¿te parece? Damos rápido la formación. 21 a 30 horas en victoria. Exactamente, 21 a 30, como decís vos, con el traje de Saúl Laverni, Tigre, Residio Unión, los 11 de Gorocito, que saldrían al campo de juego, serían García, Echeverría, Malagueño, Orbán, Díaz, Ferreira, Rusculleda, Peñalba, Cisterna, Bota y Leguizamón, mientras que el conjunto visitante, los 11 de Saba, serían Limia, Brites, Bianchi, Correa, Cosaro, Bruna, Sarmiento, Licio, Montero, Mañín y Franzoya. Un Unión que necesita ganar apresuradamente, ya lo hizo con Boca, pero luego con Boca empató la semana pasada, no recuerdo el rival justamente ahora, entonces me parece que necesita volver a los tres puntos, el conjunto de Saba para seguir con esa senda. Unión contra Volvois, 1 a 1. Esa senda victoriosa que lo hizo ganar en la bombonera. Así es, no nos queda mucho más tiempo, pórtense bien porque si no, no van a la cancha, no hay otra solución. A partir de la fecha siguiente va a correr la directiva de AFA. Espero que haya muchos goles, no podemos empezar ni relatando ninguno porque todavía no empezó la fecha. Que sea muy buena, que haya muchos goles, pórtense bien, ya saben que si hay lío, mamá los reta. Ale, ¿algo en particular? Nada, que haya más goles queridos, nada más. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, nos encontramos el lunes para hacer una nueva emisión de Mete Gol. Estás en Radio Rebelde.